Amén, así que no se desespere, ahorita el grupo ya, ya se está, estos muchachos son jóvenes, Dios está trayendo una generación nueva hermanos, bien talentosa y tenemos aquí estos muchachos que también tienen talento del Señor y ellos van a estar cantando, a ver, vamos a escucharlos, ya están listos, amén Ok, muy bien, necesito por acá la guitarra, ok, muy bien, ellos no estaban en el programa pero vienen desde muy lejos a compartir su ministerio musical con nosotros un estilo diferente al que ustedes han escuchado, sin más preámbulos, y son de sonora si no me equivoco Sinaloa 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 Marmbة Bienvenidos hermanos, esto se llama la boyca si se muevan a mano si Leda Casi Ba Bona 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 A Caminando por la playa No encontré un diario desconsolado Caminando, escucho mi emoción Llore desconsolado No encontrando solución A las pruebas y a las luchas No podía solo yo Y la mamía, la mamía tranquila Y la sola vez el mar Parecía que sabían Que algo iba a pasar Pues las alas que volaban Empezaron a entonar Tan hijos estés Anunciando su llegar Música No podía sentir Estremecer Tan fiel Su carita Se dejante Al lado de un bebé Su voz Era celeste Y me miraba Y me miraba con amor En la arena 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 Y me miraba con amor Serás tu fiel No quiero el agua a los tobillos Y tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros No quiero nada No quiero el agua a los tobillos Y tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros No quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar ¡Gracias! 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 Bueno, hermano, esta es buena esta participación. Me decían que Dios les bendiga, los cuartos los hermanos corrales, y sigan se la pasando bien y a compararnos los boletos. ¡Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Continuemos! Y dejo la palabra al Pastor Moisés Terrell.